Y te vi, te vi, te vi, te vi, yo no me pude resistir A mirarte, a cautivarme Entonces me pregunto, ¿tú qué haces por ahí? Me estás tirando, cautivando, enamorando, enamorando Mi amor, quiero decirte que... Y cuando tú no estás aquí cerca de mí, yo me siento a morir Mis acciones y deseos siempre han sido para ti, yo no me pude resistir A mirarte, a cautivarme, todo lo que pido es tenerte en mi camino Estar junto a ti, debes ser mi destino Debes ser mi destino Quiero mirarte y cautivarte con una sonrisa Para que te quedes atraída en mi garisma Y decirte dos cositas La primera es yo y usted necesita La segunda sigo aquí, esperando por ti Princesa, no miré porque de ti me enamoré Son tus ojos mi atracción Tus labios mi pasión Y vos mi amor sin condición Y te vi, te vi, te vi, te vi Yo no me pude resistir A mirarte, a cautivarme Y te vi, te vi, te vi, te vi Yo no me pude resistir A mirarte, a cautivarme Yo no sé lo que pasó Desde que he llegado Me estás mirando Y yo me voy enamorando Enamorando Al verte anhelo tenerte Estoy obsesionado Y yo me voy enamorando 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 Contigo baby Yo te vi llegar Y nunca te olvidé Era para decirte que Me gustas por tu mirada Y tu sonrisa Por tus ojos tan hermosos Que me hechizan Aquí llegué Tu único chico Juan Encinas, baby Juan Encinas, baby Y te vi, te vi, te vi, te vi Yo no me pude resistir Al mirarte A cautivarme Yo te vi, te vi, te vi, te vi Y no pude resistir Enamorarme A cautivarme Eeeh, eeeh, eeeh ¡Gracias!